Salpa acá ¡Ahhh! ¡Cámonos! ¡Let me see! ¡Let me see how he came out! ¡Lleva a ti! 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 ¡Lleva a ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poquito más raro Ya, demuestren sus actitudes ¡Chiquito! ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, qué hombre! ¿Ese es de la yegua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! 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 Ahora no la llamo de barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!